¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Chevrolet porque como sabemos Chevrolet ahora une fuerzas con Fernando Alonso para la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos el piloto español bicampeón de Formula 1 ahora contará con el motor de Estados Unidos en su segundo intento de llevarse la carrera de óvalos más famosa del mundo y bueno, como sabemos la que será la segunda participación de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianapolis la primera con oportunidad de llevarse la triple corona continúa tomando forma y bueno siguiendo el plan establecido, el equipo McLaren montará motor Chevrolet develándose este el principal motivo de la no unión con el equipo Andretti Autosport como fue en 2017, si bien el equipo británico contará igualmente con personal del mencionado equipo norteamericano y bueno, como sabemos los conflictos y reticencias aún existen entre McLaren y Honda y esto ha retrasado los distintos anuncios que el equipo de South Brown quería ir realizando haciendo inviable el hecho de la unión Andretti Autosport al no poder con el equipo americano montar en una misma tanto los motores de Honda como los de Chevrolet y bueno, recordemos que han ido en aumento los acuerdos entre McLaren y General Motors y General Motors en los últimos meses siendo la figura de Fernando Alonso un importante pilar y bueno, además el piloto asturiano ha pilotado el NASCAR de Jimmy Johnson que también es marca Chevrolet y también participará en las 24 horas de Daytona con un Cadillac que bueno, es otra marca perteneciente al grupo General Motors sumando dos y ahora en esta ocasión se suma a su participación en las 500 millas de Indianapolis de la próxima temporada de la IndyCar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao